¡Bienvenidos a Digital 2! ¿Cómo estamos señores? El día de hoy vamos a revisar qué tenemos en el criptomercado, ya que luego del aumento del precio del Bitcoin que estuvimos experimentando en el corto periodo, estuvimos viendo ya un claro cambio en el movimiento, ya que incluso se ha presentado en el Fear and Greed Index. Bitcoin estuvo queriendo ya entrar en esa ola nueva, la de FOMO, el Hopium que regresamos a 100.000. Va a pasar, pero no por ahora y era bastante normal esperar pues un retroceso. Exactamente, podemos ver ahí incluso que la semana pasada estábamos en Greed en 55 y ya poco a poco se ha ido con las correcciones que ha tenido el mercado, se ha ido un poco más a la izquierda, pero el análisis técnico más a detalle y más completo lo tienes en Trading Boss que ya está subido el video. Igual vamos a estar revisando algo muy puntual sobre el comportamiento del precio, viendo casos donde tú vas a tener la opción de, en este caso, tomar una posición de short o simplemente salirte del mercado. Puntualmente te estoy hablando de esta área que tienes aquí. Yo creo que el mercado se pronunció de una manera muy clara en este evidente rechazo en la media móvil de 200 periodos. Y vamos a estar revisando posibles entradas en este mercado, ya sea como siempre apuntando a resistencias o a diferentes medias móviles para salir. Vamos a revisar qué está pasando con Terra ya que sigue comprando Bitcoin. Esta noticia se conecta muchísimo, Steven, con lo que estuvimos revisando también de que las transacciones en Bitcoin están en all time low. Vamos a ver a qué se debe, qué es lo que está pasando. Exactamente. Vamos a ver más adelante cómo el Bitcoin usado como una reserva de valor, de hecho, hace que, si bien no quita circulante, hace que sea un poco más escaso porque si son reservas no las vas a mover a ningún lado. Y también el tema de Lightning Network que se ha implementado bastante como ha ayudado a la red de Bitcoin. Y algo que también muchas personas entusiastas a la tecnología, incluyéndome muy optimistas sobre la Central Bank Digital Currencies, estas monedas digitales de los bancos centrales, pues muchas personas estaban a favor, ya que podría ser el primer paso a una digitalización de la economía. Sin embargo, aquí tenemos una contraparte sobre cómo podría estar afectando al mercado puntualmente y no solo al mercado, sino enfocándose más en un aspecto económico a diferentes naciones. Tenemos ya lo de Shibazon, que me parece fantástico eso de ahí, lo tienes por acá. Pero sin más, yo creo que ya vamos a arrancar este video, por supuesto, como siempre. Si no te has suscrito todavía, no sé qué esperas, dale like, suscríbete, activa las campanitas de notificaciones que acá estamos para reducir tu cubro de investigación para que tengas tu propio criterio. No olvides revisar nuestros otros canales Trading Boss, NFT Boss y nuestro sitio web Crypto Boss para noticias del mundo cripto en tiempo real. Arrancamos con CoinMarketCrap. El día de hoy estamos con una capitalización del criptomercado de 2.01T, un decrecimiento de 5.6%. Bitcoin en los 43.951 dólares, Ethereum 3.231, señores Solana 118, tenemos a Luna 109, Cardano por debajo del dólar, llegando ya a lo que yo quiero. Y una vez más, no es asesoría financiera, acá te comparto a veces, no siempre, lo que yo tengo pensado hacer, qué es lo que me gustaría estar haciendo. Y como te comenté, yo tenía una estrategia muy clara con Cardano y Solana, donde estoy esperando que se repita. ¿Y qué es esa? Esperar a Cardano por debajo del dólar, esperar a Solana por debajo de los 100 dólares y no importa que siga bajando, estaremos haciendo compras a la baja para luego salirnos. Ya hemos visto y lo visto en tiempo real, como el mercado, una vez que empiece a recuperarse, estos proyectos sumamente sólidos van a estar recuperándose. Pero también tenemos al grandísimo, por supuesto, Shiba Inu Coin en el puesto número 15 de CoinMarketCap en los 2.479. ¿Qué opinas, brother, de eso del Shiba Zone? ¿Estás de locos? Está súper loco cómo la gente, las comunidades, qué tan grande es la comunidad del Shiba en general, del Shiba Army, que agarran y ahora hicieron un Shiba Zone, que es un parque de comillas, acá pueden ver que es en Venezuela, lo están ahí terminando de hacer, ahí podemos ver las fotos, que por supuesto es una zona en la que simplemente, y pues más que nada asumo que se transaccionará bastante con el tema de Shiba. Y ahí es cuando bastante gente va a decir, sí, el tema de que, pero no, no sirve, pues ajá, la red de Ethereum. Eso va a tener holders, brother. Sí, pero muy aparte del tema de la red de Ethereum es generalizar muy pronto que esta gente utilice la red de Ethereum. ¿Quién sabe si los tiene dentro de un exchange y simplemente se los cambian dentro del exchange? Ahí no hay comisiones de Ethereum. Entonces, ahí pueden pagarse con sus Shibas. Bastante gente se promueve el tema del uso de Shiba como una moneda transaccionable. No, y definitivamente, como digo, esto a nivel de marketing, la gente va a decir, ¿qué es esto? Luego van a buscar y van a ver toda la información que hay de Shiba. Te convierte una experiencia. El otro día que estábamos por Panamá. Entonces, ¿te acuerdas eso, Francisco, que vimos esa empresa cripto en un centro comercial? Había taco, cat, una vaina así, no me acuerdo. En el lobby de un hotel. Sí, en el lobby de un hotel y preguntamos, ¿qué es eso? Y buscamos en internet, no había mucha información, pero te aseguro que si yo hubiese visto algo y me extrapolo a mis experiencias iniciales en el mundo cripto y hubiese googleado, hubiese visto todo lo que tiene Shiba Inu, automáticamente yo hubiese querido entrar en Shiba Inu, pero así sin pensarlo. Obviamente, tomando en cuenta que ahora somos más críticos para entrar, pero yo me puedo extrapolar a como era antes y todavía, vamos, que cuántas personas tendrán cripto. Esto va a estar fantástico para ver cómo va a estar moviéndose la adopción de Shiba Inu, no solo en lo que podría ser Venezuela, sino a nivel mundial, porque esto va a salir por todos lados. ¿Será que Shaitoshi es venezolano? Uf, está ahí bastante lámpara porque siempre se manda tuits como que, ah, es la gente de Venezuela, que la gente de Venezuela. No sería raro. Ahora hay que ver. Y mira, mucho ojo con Near Protocol. Aquí yo sigo, yo entré los 12 dólares en Near, sigo esperando qué onda. Yo recuerdo Near cuando estábamos en los 22, en esa época la estaba tradeando, pero pues ahora entré más en un plan de hold con Near, me parece interesante. No te estoy diciendo que lo tienes que comprar tú para nada, ya lo revisarás. Pero pues aparte de estos porcentajes, tienes también los porcentajes que tiene Prime XBT. Si quieres recibir Copy Trades, lo puedes hacer en el link de la descripción donde dice Copy Trades Prime XBT. Y pues tú puedes elegir acá diferentes traders y el trader que más te guste. Le das click of follow y lo que tú deposites se tradeará bajo los trades que hagan estas personas. Te puedes llevar porcentajes muy interesantes. Te puedes llevar pérdidas también. Ya viene tu criterio para que elijas el trader más rentable. Hay personas que hacen un 131, 110%, no siempre. Por eso te digo, ahí es donde viene tú. Pues te recomendaría que seas bastante conservador. Una vez que salgas por último, si vas a entrar con poco dinero, de lo que te cuesta el fee de entrada y de salida, toma algo de profit, retírate y busca el siguiente. Igual también en el largo plazo, pues es interesante estos Copy Traders. Tienes el link en la descripción, pero avancemos ahorita con Terra. Terra, como veníamos hablando con Steven, este comportamiento de Terra de querer comprar Bitcoin para usarlo como reserva es un claro señal de, pues no solo en el mundo cripto, sino las diferentes empresas, cómo estamos resguardando valor con Bitcoin. Exactamente. No están utilizándola como cada compra un Bitcoin para transaccionar. Ellos compran Bitcoin porque sería innegable ver todo el rendimiento que ha tenido Bitcoin a lo largo de los años y obviamente no se quieren perder en los rendimientos que trae. E incluso dicen, ¿sabes qué? Esto va a subir muchísimo más. Por eso incluso siempre hablamos acá del tema de que los mineros, los accionistas de las empresas mineras ya dicen, no vendas Bitcoin. Agarra, vende acciones, lo que sea, pero no vendas tus Bitcoins. Entonces, como los están utilizando como reserva de valor, hace que, pues por supuesto, no es que deje de estar como el del circulante como tal, porque en cualquier momento lo pueden vender, pero si es algo que compran para utilizarlo como reserva, por lo menos en el mediano y en el largo plazo, es algo que no va a estar disponible para venderse. Así es. Y se complementa mucho esta noticia con lo que tenemos acá y es de que las transacciones, los fees de Bitcoin están en un all time low. ¿Qué significa esto? Que estamos viendo más personas que están pasando a monedas transaccionales, hablándote de monedas stablecoins o diferentes monedas para transaccionar y dejando a un lado Bitcoin como una reserva de valor y, pues así, para cualquier transacción, usando más el Lightning Network. Esto es bastante interesante, como te digo, yo puedo percibir poco a poco que el mercado más va madurando y realmente tomándolo a Bitcoin como lo que es, ¿no? Una real reserva de valor. Exactamente. Podemos ver que las transaction fees han ido muy bajos porque la gente en realidad ya no utiliza tanto a Bitcoin como moneda de transacción. De hecho, puede ser que las personas que estén viendo quizás dos de cada día hayan utilizado últimamente Bitcoin para poder transaccionar, pero de resto simplemente el que compras Bitcoin en realidad la mayor parte es para poder jordiar nada más. Así es. Ahora sí, este tema que tienes aquí es súper interesante y quería comentarlo con ustedes porque personalmente a mí, al resto del equipo creo que también, le emocionaba la idea de la Central Bank Digital Currencies, pero vamos, que siempre algo manejado por un banco central, pues le quita algo de lo que viene a ser blockchain y descentralización, pero en mi caso, lo que yo siempre vi con la Central Bank Digital Currencies es de que es el primer paso para una digitalización de una economía. No podemos esperar de que una sociedad pase a ser digitalizada, pues Industria 4.0, Web3, cosas de ese estilo de la noche a la mañana. No, tienen que pasar por un proceso que viene desde la conectividad, transaccionalidad, adopción, etcétera. Y pues esto es lo que me llamaba la atención a mí. Sin embargo, estamos viendo la otra moneda de la cara y lo que pudiera significar esto a nivel macroeconómico para múltiples países. Otra cara de la moneda, te pasó lo mismo que a mí. ¿Otra cara de la moneda? Dijiste, la otra moneda de la cara. ¿Dijiste otra moneda de la cara? Sí, lo mismo, igual que me pasó a mí. ¿No me di cuenta? Abajo en la descripción, abajo en el link les dejo la descripción, yo dije que me pasó lo mismo. No me di cuenta, brother. Es que uno no se da cuenta cuando lo está hablando. Pero tú lo tenías guardado, es más, estaba esperando que termine de hablar, el más estaba así, listo para soltarla, estaba esperando que termine de hablar. Pero sí, en realidad esto es algo que, sabemos que el gobierno siempre como que te dice, te vende algo como a lo mejor del mundo, pero de la nada te pones de espalda y ¡eh! No vamos a decir que en realidad lo hacen. Pero con el dinero, como esto es un dinero programable, lo que ellos pueden establecer, digamos que haces un préstamo, donde sea. Y el banco te dice, ¿sabes qué? Sí, te vamos a dar un préstamo, pero si en 12 meses tú no utilizas este dinero, automáticamente el sistema de la blockchain o lo que sea, va a quemar ese dinero, porque es dinero que te vamos a prestar solo por 12 meses. Si no lo utilizas después de esos 12 meses, automáticamente se quema. Y así con muchísimas cosas más. El tema de las tasas de intereses que el Banco Central también puede poner. En caso de que las establezcan negativas, es una economía que está mucho más orientada hacia el gasto. O sea, la gente no va a tener incentivos a ahorrar, solo va a querer gastar, 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 gastar. Entonces, por supuesto, ya sin entrar en tanto tecnicismo ni nada, eso a la larga en realidad afecta bastante porque es una economía que no se desarrolla bien, sino que simplemente empieza a hacer una mea burbuja de gasto, 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 porque solo empieza a subirse el gasto y la inversión, pero de nada eso tiene que explotar. Hay que ver, o sea, al fin y al cabo, estas tecnologías son nuevas y ponerlas en práctica. Ya hay diferentes proyectos pilotos que están dándose en diferentes lugares, pero para poder hacer un ejercicio con resultados que me puedan dar índices de lo que va a pasar a nivel macroeconómico, necesitamos tiempo, ¿no? Tiempo para ver cómo se comporta. Y tiempo más que nada. Así que esto lo determinará el tiempo, pero pues hace mucho sentido lo que tenemos acá. Y lo que más sentido va a estar haciendo para muchas personas es qué diablos va a estar pasando con Bitcoin en el corto o mediano plazo. Como te veníamos diciendo en videos anteriores, Steven te ha compartido esa imagen. Ahora no la tenemos, pero era una imagen donde podíamos ver el aumento del inflow que estaba viendo en los exchanges. Y te acuerdas que te decíamos acá, ¿qué está pasando? O sea, si yo meto esas criptomonedas en los exchanges, es para venderlas o transaccionar más. No sé, pero son para transaccionar. Mientras más outflow haya de los exchanges, es menos circulante. Y si hay menos circulante, pequeños aumentos en la demanda, vamos a ver aumentos del precio. Entonces era de esperarse lo que estábamos viendo. De hecho, es maravilloso ver cuando el mercado se comporta de manera orgánica, ya que ese mercado suele ser manipulado. ¿Y por qué te iba de manera orgánica? Mira el claro rebote que tuvimos en la media móvil de 50 periodos. O sea, es evidente. Fue milimétrico exactamente. Todo más detallado ya está dentro de Trading Boss, pero lo que acá veíamos es que en análisis en una hora, en cuatro horas, veíamos que el RCI ya estaba en bastante zona de sobreventa, por lo que era muy esperable que el Bitcoin ya empezara a retroceder un poco de eso ha bajado, se calmaron un poco, quizás entrar en rango que respire. Ahorita el Bitcoin se había hecho un chapuzón. Es como cuando, en el RCI es como que cuando tú te vas a pegar un clavado y estás así abajo de la piscina. Entonces ahorita está buscando ir hacia la superficie de la oficina para poder respirar un poco. En cambio, en un día el escenario es totalmente distinto porque vemos que aún el RCI recién está a la mitad. Entonces, en caso de que quiera seguir bajando, pues aún le queda toda la otra mitad del RCI para poder seguir corrigiendo. El análisis técnico a veces rompe cualquier tipo de análisis porque el mercado de cripto es así, pero últimamente el mercado se ha comportado de maneras bastante predecibles. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tienes en este punto de acá claros rechazos en esta meta. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tienes suficientes señales para que te salgas de ahí o entrar en short. Puntualmente ahora, así como te dije lo de Cardano y demás, ¿qué es lo que yo pudiera estar esperando? Vamos a ponerlo para que se vea mejor en cuatro horas esto de acá y sería algo ideal y para las personas que vayan a estar tradeando y demás, que ya Bitcoin empiece a rebotar sobre esta media móvil y vaya a buscar la siguiente. Y este es un área donde podríamos estar aprovechando esa oportunidad. Como te digo, el mercado cripto siempre va a estar dando oportunidades. Igual aquí el riesgo está bien latente y lo que tuviéramos que esperar para las personas que vayan a entrar en spot o que les guste tirar longs y demás es ya una confirmación otra vez de ambas medias móviles. Igual ese RCI parece que quiere darse la vuelta, pero igual el análisis a profundidad lo tenemos en nuestro canal Trading Boss, te invitamos que lo veas, está recién subido, no solo tienes análisis de Bitcoin, si vas a tener análisis de diferentes criptomonedas, eso tienes el link ahí abajo y yo espero que les haya gustado mucho este video. Igualmente, no se esperan el video de Trading Boss en realidad porque está bastante bueno, recuerden también que esto es recomendación financiera y más que nada gestionen bien su capital, no vayan a comerse las trampas de las ballenas. Así es, espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like, suscríbete a la campanita de las acciones y no olvides revisar el link de la descripción para PrimeXBT, los queremos muchísimo y se me cuidan. Chao.